Buenos días, señores jueces de la segunda sala de la operaciones, señores miembros del Ministerio Público, NARIN, Público en general. En primer lugar, señalo que me ratifico en todos los puestos por mi abogado en la presente audiencia. Asimismo, quiero señalar que desde antes de que se inicie este proceso, yo en todo momento he mostrado los hechos, haber cumplido con todos los requerimientos de las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Congreso de la República y hoy día del INPE. En tercer lugar, quiero señalar también que estando aún de Presidente de la República y a mi solicitud, se me tomó una declaración testimonial en este proceso, en una fase que todavía estaba en su estadio preliminar. Asimismo, con muy público conocimiento, al término de mi mandato como Presidente de la República, he mantenido de manera permanente mi residencia en el país. Es aquí donde está mi familia, mi residencia, es aquí donde realizo mis actividades laborales, personales, es aquí donde tengo totalmente mi arraigo. Y así mismo dentro de este proceso, en el lapso de este proceso, yo he hecho un viaje al exterior, en el mes de octubre, me parece, del año pasado, cuando todavía no estaba en calidad de investigado, y por lo tanto no tenía ninguna medida restrictiva. Pero aún así, he informado de este viaje a la Fiscalía. Recientemente, he realizado viajes al interior del país, pero básicamente para realizar mis actividades partidarias, en mi condición de Presidente del Partido Nacionalista Peruano. Y estas actividades han sido de carácter público. Así mismo, quiero señalar que dentro de mi permanencia en el país, vengo cumpliendo con todas las restricciones y obligaciones que tanto el juez de primera instancia como la sala que ustedes conforman, nos han impuesto. Es más, yo no he cuestionado, no he impugnado la resolución de la sala que dispone un mandato de comparecencia con restricciones. Por el contrario, vengo cumpliendo, como lo puedo acreditar, el control biogénico mensual, he pagado la adopción, no he variado el domicilio, y vengo cumpliendo con todos los requerimientos, las citaciones que me han realizado tanto el Ministerio Público como con otras instituciones del Estado. Conscientes de que el juez de primera instancia podía ordenar la prisión preventiva tanto para mi esposa como para mí, hemos afrontado, como familia y de manera personal, hemos afrontado este hecho, de tal manera que cuando el juez de primera instancia dispuso la prisión preventiva, nosotros previamente haber asegurado a nuestro menor hijo que no tenga edad de comprender qué está pasando, hemos salido de nuestro domicilio con Nadine y nos hemos dirigido al despacho del juez para acatar su decisión. Así mismo, quiero señalar que acerca de los hechos que se nos viene imputando sobre estas imputaciones sin corroborar, ya he declarado, hemos declarado y hemos rechazado por no ajustarse a la verdad estas imputaciones. La última declaración ha sido, me parece, el 28 de junio del presente año y seguiremos brindando las explicaciones, los descargos que sean necesarios, ejerciendo nuestro derecho a la defensa y además recordando que el principio de presunción de inocencia es suficiente para la redundancia jurídica. Por otro lado, no he generado ningún acto tendiente a obstaculizar o perturbar las investigaciones y me refiero al presunto hecho o presunto delito de compra de testigos en el cual jamás se me ha vinculado. Y sobre esto ya mi abogado ha hecho las precisiones correspondientes. También debemos señalar que lamento el modo como mediáticamente tanto a mi esposa como a mí se nos ha condenado de una serie de imputaciones y sospechas que no han sido corroboradas, muchas de las cuales ni siquiera se nos ha abierto un proceso preliminar de investigación en nuestra contra. He visto, sí, como entiendo yo que por presión mediática han ido dos fiscales adjuntos al colegio de mis hijas a investigar, a averiguar no solamente si mis hijas estaban estudiando sino hasta el desempeño académico de mis hijas. Cosa que no logro comprender salvo que sea por presión mediática y vemos cómo usualmente nos están acostumbrando a que primero sale una iniciativa por medio de comunicación o alguna noticia y después la fiscalía lo coge al vuelo y claro, lo he escuchado al fiscal que dice que eso es pura casualidad, pura coincidencia. En fin, de repente será así. Pero, por otro lado también, siento que cuando el fiscal habla de este es un hecho histórico, habla de un expresidente, da la impresión que está politizando el tema y está actuando por presión mediática dado que somos los únicos expresidentes que se han llegado en el país. Y, por último, a pesar de todo esto quiero ratificar que tanto Nadine como yo confiamos en que la sala que ustedes la conforman puedan resolver nuestra situación de modo independiente y bajo únicamente conceptos jurídicos y quiero señalar también que tanto Nadine como yo podemos afrontar estas investigaciones ya que somos los principales interesados en que se esclarezca con las mismas reglas de conducta de comparecencias restringidas anteriores que las hemos dicho sea de paso ido cumpliendo escrupulosamente. Nos reafirmamos en que solicitamos de esta sala una una decisión en justicia y ratificando que vamos a nosotros nos quedamos en nuestro país y vamos a afrontar este proceso aquí en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.